Como viene siendo habitual, antes de iniciar los puntos de los problemas de día de la concesión urinaria de este pleno, os lo haría que guardemos todos juntos un minuto de silencio en conmemoración y en repulsa de las víctimas de violencia de género, que aunque alguien pueda utilizar las cifras para la real, de que el trimestre de cifras más bajas en lo que va de contabilización de víctimas de violencia de género, cinco que son las oficiales, ocho que son las exo-oficiales, cuando han dado casos que hay en administración, siguen siendo dramáticas. Te lo pido, por favor, que guardemos un minuto de silencio. Gracias. Gracias. Con la citación y la convocatoria que tiene, el primer punto de aprobación del acta anterior es que es la de 8 de septiembre de 2018. ¿Algo se ha aportado a juntar al acta? El siguiente punto de asuntos de conocimiento tiene toda la información y que vimos también en las comisiones informativas, que son las resoluciones de hasta el 19 de marzo, el seguimiento del plan de ajuste del cuarto trimestre de 2017, el informe de la misericordia sobre morosidad del cuarto trimestre de 2017 y la ejecución trimestral del cuarto trimestre de 2017. ¿Alguna intervención en este punto? Pues tomamos conocimiento. Y el siguiente punto, que es también de conocimiento, pero que tal y como existe la normativa, tiene que ir independiente en el orden del día, solo reparar la intervención, que tiene en su documentación los del cuarto trimestre del ejercicio de 2016 y el primer trimestre de 2017. La misma línea que vienen siendo los reparos habituales con las propuestas de adopción de medidas, bien para la discepancia o bien para la, en su caso, la aprobación por pleno, que no es el caso. Sí, me gustaría que se explicara los reparos, porque vemos que siempre aparecen los mismos reparos y por lo menos que se explicara qué se está haciendo para funcionar estos reparos. Pues es que aquí hay reparos súper, no soy duro, porque la falta de certificación en el área de personal, la variación de la tecnología. Es que, como no la hay, pues personal no la certifica. Una cuestión a veces de entendimiento entre los propios técnicos. Es decir, cuando hay una variación de la nota, es lógico una certificación de la variación de nóminas. Cuando no, el informe personal es un informe, no una certificación. A veces que se... Si me trae que recorrer en algo de lo que estoy diciendo, ese reparos de cuestión es que no tiene más incidencia. Que la intervención exige, parece que el procedimiento, que haya certificado el jefe personal que diga, las nóminas son idénticas a la vez del pasado. ¿Y eso es potencial? Hace un informe. Entonces, quiere decir que los reparos... Yo veo que hay aquí reparos como muy variados, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que sí me gustaría saber es que se hacen para que estos reparos no se vuelvan a repetir una y otra vez. Mira, entonces, hay todos los reparos que ya he hablado, no se los he informado. Esperar que debajo tiene el tarrafo que viene propuesta, ¿vale? Cuando se siguen las propuestas, el reparo se retira. La ley permite la discrepancia. Con causas legales, en algunos discrepamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los reparos que hay en las las de emergencia social, porque entiendan que no es una competencia propia, nosotros aún así lo vamos a seguir asumiendo. Con acuerdo que tenemos hoy, porque entendemos que desde una óptica en la política izquierda es lo que tenemos que hacer. Entonces, como la ley nos permite discrepar, pues nosotros con base legal discrepamos. En lo que no, pues, por ejemplo, cuando se dice gestión de... No sé si son en este o en el otro. Con procedimientos de contratación, pues se están iniciando. Ahora con la nueva ley del contrato del Estado, por ejemplo, pues tenemos muy paralizado el tema de adquisición, por ejemplo, sin un tema especial, porque la nueva ley dio vida a tener un procedimiento determinado para la contratación. Pues se están preparando todos los expedientes, desde la Secretaría y la intervención, conjuntamente, para hacerlo en base a cómo dice la intervención que hay que hacerlo. Es decir, cuando son reparos de legalidad, se siguen las instrucciones de intervención, cuando cabe la discrepancia, se discrepan en ocasiones en las que la ley te dice que el preparo no tiene que levantar el pleno y, en ese caso, pues, lo traeríamos al pleno si no estuviésemos de acuerdo con el preparo que pone la intervención, que no se casiga. Muchas veces lo que se hace es seguir el procedimiento. Muchas veces el preparo, a lo mejor, es porque falta un visto bueno en la factura, porque la intervención requiere que en todo el procedimiento, desde el concejal, el encargado, el que recibe el material, tenga lo visto bueno y a veces es verdad que se pasa con un visto bueno, pues eso es normalmente objeto de un reparo. No tiene más importancia porque eso refirma, se recogen posteriormente y ya está, pero va a reparar. No quiere decir que no se firma, sino que el reparo está porque en el momento en que ella fiscaliza el gasto, no ve el visto bueno, porque hay seis visto bueno necesarios, no hay cinco, falta uno, y esa va a poner un reparo. Luego se coge y ya está. Pasamos entonces al siguiente punto, que es la compatibilidad de don Francisco Rodríguez Jiménez, el de trabajo municipal le solicita, porque tiene en base de alcancerlo, que sea el pleno el que le incluya o le acepte y adopte la compatibilidad de su trabajo fuera de esta administración y fuera del pleno municipal. Está el informe del secretario al respecto de que absolutamente es legal y que puede ser reconocido por parte de este pleno y es lo que se trae aquí. El siguiente punto es, vaya a disculpar que Javier está enfermo y no ha podido venir al pleno, de los concejales hospitalizados. Voy a explicar yo los puntos, aunque ya lo vimos sobradamente en las comisiones informativas. Bien, el primero de los puntos de materia urbanística es la resolución del convenio urbanístico con guía de San Vicente. Esto, como pueden ver en el informe público que se apunta, que relata todo el procedimiento que hubo desde que fue suscrito en 2004, perdón, que este convenio con el ayuntamiento por el que la mercantil transmitía el ayuntamiento de fincas para uso dotacional. Argumenta también que como condiciones para la legislación de la líder de ese convenio se pastaron por una parte la aprobación definitiva del convenio por el pleno municipal y por otra la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan general. No se ha dado cumplimiento a ese precepto y es porque el plan del corredor del litoral impedía el desarrollo de ese proyecto en su día. Por tanto, ellos, y tal como la ley recoge, proponen la resolución amistosa de este convenio por parte del ayuntamiento y esto es lo que se trae aquí, que es informado tanto por el área de urbanismo como por los servicios jurídicos del urbanismo. ¿Alguna intervención? Yo es que, después de leer el método artístico, no me ha quedado exactamente muy claro. A mí no me ha quedado exactamente muy claro cuál es, quizá la mejor por la sorpresa que tengo yo a la hora de estos tiempos de momento, qué tipo de compensación hay que solicitarme, ¿verdad? ¿Quién lo tengo claro? Cuando se firma un convenio urbanístico, normalmente el ayuntamiento recibe suelo a cambio de... Sí, 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 eso es más o menos lo tengo. Claro, pero a ver, Aida, evidentemente, como no se ha suelto el tema, no creo que sea por cuestiones del ayuntamiento, sino por circunstancias sobre la ley y tal, ¿no? Es decir, por circunstancias sobre la ley y tal, hay que compensarlo, ¿no? ¿Y en qué consiste la compensación? Eso es lo que lo ha habido de entender. Porque se tiene ahorrado, 70.000 euros más. ¿Y eso después de una negociación? No. ¿Ellos solicitan eso y ahora tenéis que entrar en negociación con eso? Por eso, no. ¿Qué es lo que se calcula? Eso es lo que se calcula. Claro, claro, la compensación, si ellos se fuesen, que es lo que dice el informe político, si en vez de vía pueblo de pleno, recibiendo el convenio, se fuesen vía reclamación administrativa, pues la gente sería mucho más elevada. Yo creo que hay un montón de acuerdo, porque el último pito de ellos, si lo plantean, no alegan, sino que están de acuerdo que se resuelva el contrato reintegándole a la documentada cuando ya no se interese. ¿Qué iría a la interés en todos los paneles aquí? Sí, sí. Pues voto. ¿Algún? ¿Algún? ¿Algún el parte procurado? ¿Algún el parte procurado, por favor, que favorece al público que se tiene mucho más? Vale. Voto a favor de la resolución del convenio. El siguiente punto es la propuesta de anulación de las facturas de CERPA. Hay la propuesta por la que se presentó, escrito ante esta Administración, reclamando el pago de facturas por servicios prestados en junio, julio y agosto de 2016. Por un importe de 135.565,22 euros, servicios no incluidos en el contrato mixto de los servicios recogidas y transportes de residuos sólidos y desaviarios de 26 de junio de 2013. Desde el hecho de los tres, por la acción de diligencia y necesidad, no se organizaron los correspondientes de contratación, porque se entendían incluidos en dicho contrato. Tras la admisión de los oportunos informes, la Junta de Gobierno, en el 28 de marzo de 2017, acordó iniciar expedientes de declaración de nulidad de las contrataciones verbales, concediendo audiencia a la reclamante, adoptando propuestas de resolución para su elevación al Consejo Constructivo de Andalucía, para que evite ese dictamen receptivo, que ha sido emitido con fecha de 10 de noviembre de 2017, en el que se considera que la competencia para iniciar y adoptar la propuesta de resolución correspondiente es al pleno como órgano que tiene atribuida también la competencia de la contratación. Se considera también por el órgano consultivo que el expediente incluado por Junta de Gobierno habría incurrido en causa de caducidad, por lo que resulta procedente su nueva tramitación, por lo que se eleva al pleno la adopción de acuerdos de licenciación de expedientes de declaración de nulidad, ratificando el contenido de los informes que han sido emitidos, concediendo nuevos plazos de audiencia para la emisión de propuestas de elevación al Consejo Constructivo para que evita el preceptivo dictamen. Esto, como vimos, era por… Claro, la Ayuntamiento tampoco puede tener un enriquecimiento en un justo por un trabajo que efectivamente se ha prejado, pero que no se podía abonar y el procedimiento es este, el que sea el Consejo Constructivo que dictamine el pago de la factura. En medio de eso, como había hecho un informe, el tribunal no contestó al requerimiento porque entendía que faltaba el acuerdo y caduca, simplemente iniciaba otra vez el procedimiento. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención por parte de la Constitución de Economía? ¿Puedo votar a favor? El siguiente punto es un estudio de detalle en la calle Vanilla G, número 2 de la carreta, promovido por doña Sonia… Sí, doña Sonia, allá arriba. Tiene también los informes técnicos oportunos donde solicita esta vecina la realización de un estudio de detalle para ordenar volúmenes y alineaciones en la calle Vanilla G, número 2 de la carreta, con todos los excedentes, marco legal y consideraciones. Las conclusiones son que la solicitud de estudio de detalle para la ordenación de volúmenes y alineaciones en la calle Vanilla G, 2 de la carreta, y documentación modificada y complementaria, tiene calidad de lo establecido en el marco legal, en el reglamentario y en el urbanístico al que el presente informe hace referencia, que puede procederse a la aprobación inicial del estudio de detalle y, previo a la aprobación definitiva del estudio de detalle, se deberá sustanar la escritura de propiedad de la parcela que en su día vendió del ayuntamiento y se deberá llevar a cabo la agregación de las dos parcelas que afectan a su ámbito conforme el propio estudio de detalle termina en el punto anterior. Previo a la aprobación definitiva del estudio de detalle, se deberá aportar un documento refundido en el que se recoja en un único documento el estudio de detalle inicial, con la documentación modificada y complementaria que se aportó posteriormente. Es también un estudio de detalle para el edificio hotelero de apartamentos turísticos en Avenida del Mediterráneo número 17, promovido por costa tropical, poli y de 10 mil. Igualmente, se aportan todos los reformos oportunos, solicitan realizaciones y detalles para ampliar alguna máxima edificación, edificar parcialmente una planta más por encima de la altura máxima permitida, establecer la distancia mínima de recantío de las construcciones por encima de la altura máxima permitida a la línea de fachada y transformar la tipología de parcela de manzana cerrada a edificación con ordenación detallada. En parcial, cita en Avenida del Mediterráneo número 17 para destinarla a la construcción de un edificio hotelero de apartamentos turísticos. Igualmente, todas las consideraciones y las conclusiones de que la solicitud tiene que haber, pero no debe de solicitar en el marco legal, reglamento urbanístico y, por tanto, una vez estudiado los necesarios conceptos, hecha la próxima consideración y tomada como condición en las anteriores conclusiones, bajo un punto de vista técnico, sin, según Miguel se ha de entender, dice el técnico, no existe inconveniente urbanístico para proceder a la tramitación y conceder la aprobación inicial al estudio de detalle. ¿Alguna disminución? ¿Voto a favor? Pasamos al siguiente punto, es parecido, es un proyecto de actuación en la parcela número 100 del polígono 9 para la transformación de edificación existente en viviendas y familiares aisladas, promovido por don Rogelio Paniza Prado y doña Encarnación Prado Vecinosa. Bien, el informe es oportuno y, de la misma manera que el anterior, concluye, por tanto, una lectura de los necesarios conceptos relatados de los precedentes, de esta manera no existe inconveniente urbanístico para emitir a la tramitación y aprobar posiblemente el proyecto de actuación para transformación de edificación existente en suelo de ordenación en viviendas y familiares aisladas vinculadas a explotaciones agrícolas en suelo no organizable. En la parcela 100 del polígono de Rústica 9, del Pago de la Caiba, referencia catástrofe de Saloreña, dice no debiendo quedar suspendida la tramitación del expediente de disciplina urbanística contra la encarnación Prado Vecinosa por instalación del coche cubierto de 30 metros y sí debe quedar dicha tramitación desvinculada en la tramitación del proyecto de actuación que ahora se informa, continuándose por la parte de la tramitación. Yo sé que hay también aquí, realmente no me parece para nada parecido lo anterior, ni nada puede decir, me parece una miseria que tiene que hablar del técnico. Aparte de eso, yo tengo muchísimas dudas con relación a este proyecto. Primero, me resulta bastante incongruente que se le sancione por levantar una pérmola y sin embargo, se le permita construir una vivienda de habitación de 150 metros a pérmola. O sea, para él sí. ¿Es una transformación? Sí, 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 entiendo que es una transformación. Aquí lo que se solicita es la transformación de una de las que me imagino yo que será catalogada de área, de 50 metros, y entonces a raíz de una denuncia por una construcción de una pérmola fechada, que es donde empiezan todos estos expedientes que nos habéis dado, esto empieza con que hay una denuncia por una construcción de una pérmola fechada, ¿no? Y esa denuncia va hacia adelante, claro. Esto pasa en el 2014, por lo que yo he visto en los documentos, y en un momento determinado, pues se decide presentar un proyecto para construir una vivienda unifamiliar ligada a explotación agraria. Una vivienda unifamiliar de 150 metros, más pérmola, o sea, más pérmola de 30 metros, no cualquier cosa, sino 30 después pérmola, así que eso es lo que he visto ahí. Y claro, entonces, eso por una parte. Yo, sinceramente, este señor me ha visto, ¿no? Este señor, por lo que yo creo, me han dicho, me ha visto. O sea, que no se significa esto de la explotación agraria. Él mismo reconoce en los documentos que nos habéis dado que solamente saca 2.000 euros de esa explotación agraria al año. Con lo cual, él también reconoce que esa vivienda no la necesita para vivir, simplemente la necesita para ir, por lo cual. Y la catalogación de eso, conviviendo a mi familiar, a mi sala o a la explotación agraria, o sea, que con un concepto yo no lo veo ya no hace mal, sin prever, pero además, en el informe negativo, que es cierto, que emite la Consejería de Medio Ambiente, emite un informe negativo, porque dice que la norma… No, perdona, eso me estaba utilizando en secretario de cierto, que es que hay dos cuestiones. Una es la transformación y tras la ampliación. La ampliación tiene un informe negativo y no es lo que se trae aquí. Aquí se trae solamente la transformación, que es lo que sí tienen todos los informes oportunos y lo que es bueno de que corresponde, en este caso, la Consejería, un año de ayuntamiento. Yo no he visto informes de la Consejería con relación a la transformación, solo he visto el informe, o sea, el único informe que a mí me ha repasado es un informe de la ampliación, y eso es un informe negativo en el sentido de que no cumple la normativa, porque, entre otras cosas, hay un montón de viviendas alrededor y ni siquiera es una vivienda hidrata, vamos, de hecho hay dos viviendas a menos de 20 metros, dice más un conjunto edificable a 60 metros, más otra vivienda a 70 metros, eso con reducción a la ampliación. Con relación a la transformación, ¿qué es lo que tiene después? en vista de que se echa para atrás la ampliación, realmente la transformación no deja de ser una ampliación, es lo que me resulta curioso, porque resulta que de tener 50 metros se pasa a tener 130 más 30 metros de poche, eso es lo último, eso es lo que se supone de esta formación, yo si es otra formación, yo alucino, porque eso a mí me parece una ampliación, y además se le mantiene el porche, ese porche, o ese porche, o ese tal, que se supone que tiene que pagar una multa por hacer un porche, ¿cómo es que se le permite hacer un porche? O sea, me permite una cosa muy extraña. Este es el final, y desde luego, no es solo la formación, desde mi punto de vista también es la ampliación, pero el informe que hace el técnico, que me parece bien, supongo que el técnico sabrá lo de la normativa y todo esto, pero sin embargo no se incluye informe de la Consejería de Medio Ambiente de la transformación, solo se incluye informe negativo de la ampliación. A mí no me ha dedicado el informe de la Consejería posterior a la transformación. El pendiente de una ley inicial es arrancada desde su firma de la aplicación a los estudios de fines, y es un requisito del informe de la Junta de Andalucía. Y cuando la Junta de Andalucía, cuando hace referencia a este pendiente, evidentemente informa desfavorable la ampliación. Pero sobre la transformación de una vivienda existente, en una vivienda unicamidad eslada, solamente manifiesta que el peor principal sea que su resolución debe de comprobar si se va a cumplir una formación de núcleo, que debe de dar sus propias comprobaciones, y que valore la justificación de necesidad de ese caso. ¿Con relación a la transformación? A transformación. Vale, si es solamente transformación. Son transformación. Vale, ¿qué diferencia es entonces entre una ampliación y una transformación? Porque si de hecho pasamos de 50 metros a 127 ampliados, para mí eso es ampliación. Solo que yo entiendo. Si además se le incluye un Porsche, pues eso es ampliación. Solicitas únicamente la proporción del uso de la ampliación ya existente, de 127 con 59. Más Porsche. Más 39 de Porsche. Ah, o sea, ¿que ya tiene construido eso? Ah, no sé. Pero que no tiene 50 a 100, es la... Ah, pues yo pensé que al inicio, al inicio de la historia ponía que tenía que rotar. Y lo dice la propia informática, dice la Junta de Andalucía se ha manifestado en contra de la ampliación. Para lo cual, si el día de la... Entonces, ¿no es requisito indispensable que haya un informe de la transformación? Sí, es de la Junta de Andalucía. No, de la ampliación sí hay uno, pero digo de la transformación. No, porque ese mismo proyecto, ese mismo proyecto, ese mismo proyecto, niega la ampliación, no niega la transformación. No, es que ese documento es anterior a la de la transformación. Ese documento tiene fecha anterior. Lo que se manda es primero un proyecto de ampliación. Proyecto para actuación, dice la Junta de Andalucía. A ver, el subconsidero debería hablar. Proyecto para actuación para ampliación y transformación de edificaciones sistémicas. Sí, sí, sí. Cuando esa dualidad de fines, la ampliación la niega, pero la transformación no. Solamente dije que el pleno compruebe que no va a haber formación de denuncio. Y si está justificado... Ya, o sea lo que pasa, Fernando, que ese informe de la consejería tiene fecha anterior a la solicitud de transformación que hace posteriormente. Es decir, una vez que le niega la ampliación, hay otra solicitud de este señor de transformación. Y entonces, esa solicitud de transformación es un procedimiento nuevo, un procedimiento administrativo nuevo, que además tiene que llevar, entiendo yo, aparejado otro procedimiento nuevo. Porque es otro procedimiento nuevo, una vez que él mete, mete una... Lo que tiene, evidentemente, yo no lo niego, por supuesto, es el visto con lo del técnico. ¿Verdes? Eso sí, tiene el visto con lo del técnico. Lo que yo entiendo es que hacer un procedimiento nuevo, porque él transforma el proyecto, que en principio ha dado, debe llevar, aparejado también, una valoración de la consejería mediante. Yo lo tengo así, no lo sé, no sé, porque es que además, sí, que resulta un poco extraño que el ayuntamiento, fíjate el informe del técnico, dice que mantiene la monta por el porche, pero se permiten muchas dudas con relación a esto. Y no sé, no sé, cómo justificarlo también, un poco de cara, no sé cómo decirte, de cara a los agravios comparativos que pueda haber. Porque da la sensación y por lo que realmente se ve entre la gente, no sé, la gente del campo y tal, que hay muchos agravios comparativos con relación a el cortijo, si el cortijo se puede hacer más grande, si se puede hacer más pequeño. Si, si hay hijos, la gente tiene en realidad una gran preocupación con relación a eso en este pueblo, ¿no? Porque ya todo el mundo tiene, muchísima gente tiene su pequeña trozo de tierra y a todo el mundo le gustaría hacerse una mega cortijo y todo eso, ¿no? Porque nosotros somos un cortijero. Entonces, este tipo de actuaciones o las llevamos exquisitamente o luego dan lugar a mucha, mucha reticencia por parte de la gente. De hecho, díganme a Eugenia que cuando yo estaba viendo esto, me acordé de aquella reunión que tuvimos con el, no sé si tú te acuerdas, con María José Alonso, que vino también en tu despacho y estaba en arquitecto municipal. Y me resulta curioso, porque a mí le planteamos la necesidad que tiene la gente de hacer el tema de una especie de construcción para guardar los filtros sanitarios, ¿no? Y también me resultó muy curioso, porque es que además lo he copiado textualmente lo que él dijo, porque lo copié textualmente. Dijo, no se puede poner un ladrillo en el campo, porque le da la gente a este metro y se hace un chate. Lo dijo él, en tu despacho, ¿eh? Ya lo hacemos en el consejo. Así que ladrillo ni uno. El que quiera guardar citos sanitarios, que se ponga un contenedor y si no, que se lo lleve a su casa. Eso dijo textualmente. Entonces, a mí me resulta sorprendente que haya gente que no puede hacerse, que me parecería lo más lógico. Un sitio donde guardar los filtros sanitarios, que un poco fue lo que planteamos allí, ¿no? O sea, necesidades, por lo menos tener algo donde guardar. Y luego, pues, que luego se permitan este tipo de... Que me parece fenomenal, ¿no? Entre otras cosas, porque además este señor, pues, lo que pasa es que si permitimos ampliaciones o si permitimos este tipo de cosas, pues, lógicamente, las tierras de este mundo se revalorizan, ¿no? Lógicamente, que lleva pared a la cosa, pero un poco porque se le diera la posibilidad a todo el mundo también, ¿no? Pero hay gente que no puede hacer ni para guardar los filtros sanitarios, y yo, ¿dónde yo este tipo de cosas? Yo, sinceramente, todo, no lo voy a hacer. Más que nada, porque me parece una gran comparativa para con otro tipo de riesgo. Bueno, lo que está aquí es que se escapa del ámbito municipal, que es la aplicación de determinada legislación, y me apunta el secretario, que dice contundentemente el informe, no existen actos documentales emitidos en la aprobación del proyecto de actuación, ante esos plenos que tampoco tienen mucha capacidad. Ya, 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 ya. Eso es lo que lo que hablamos en él, literalmente, en su tiempo, ¿no? Porque es que además ya te digo que hay un gran malestar en la calle por el tema de los colegios. Pues, la gente compara, compara lo que tiene, compara lo que no le dejaron hacer, compara con lo que le han dejado hacer al otro, compara con lo que tiene. Y es posible que eso sea el resultado de un desconocimiento de la normativa y un desconocimiento de todo. Lo cierto es que ese malestar existe y hay veces, pues, que determinadas porciones son chocantes para hacer. La verdad es que no tiene la misma, el mismo tratamiento, la actuación, por ejemplo, en la regla, y la actuación en Matarayá, en NOMO, en la acotación. Sí, claro. Con distintas clasificaciones urbanísticas. Bien, pues, ¿alguna intervención más? Pasamos a la votación del proyecto de actuación de la parcelación. ¿Votos, por favor? ¿Encontras? ¿Abstenciones? Bien. El siguiente punto de lo de hoy en día es ratificación del acuerdo de la Junta Local de Gobierno, de fecha 15 de febrero de 2018, para la adhesión del ayuntamiento al proyecto europeo en Powering, mediante la firma del pacto de alcalde. Lo va a explicar el consejado benidamente. ¿Ahora? Gracias. 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 Bueno una intervención en una muralla histórica supongo yo que llevara, es que yo no lo sé, que eso lleva parejado en un proyecto, eso es lo que pregunto. Ehh, hay proyecto de esa intervención, cultura ha autorizado esa actuación, o se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la incidencia que puede tener en la muralla, el grado de humedad que se ven al seto. Y eso me gustaría hacer referencia a que la existencia de la muralla, que la muralla se vea siempre vista y no solamente tenso, sino que a raíz de la construcción del adoquinao de la calle Góveda, pues se descubrió que la muralla no solamente llega a la primera casa, sino que tira por mitad de la calle y recorre todas las calles Góveda hasta el recelta. Aquí está un artículo de Arqueología Medieval que hace Domingo Armada en referencia a ese tema de la muralla y el tramo que hay comprendido en toda la calle Góveda. También me gustaría que se tuviera en cuenta que Domingo, ya en el 2015, cuando se hace este tipo de actuación, en el 2005, perdón, que fue cuando se hizo, dijo que se iba a elaborar una carta de prevención de riesgos arqueológicos. Lo digo porque viene muy a cuento de esta intervención que para mí, a mi modo de ver, supone un riesgo arqueológico serio para la muralla, aunque yo, sinceramente, tampoco soy técnico. Por eso me gustaría saber si esa intervención de la muralla ha tenido algún informe técnico sobre el que se soporte. Entonces, habla de la elaboración aquí Domingo de una carta de prevención de riesgos arqueológicos que serviría para elaborar un diagnóstico sobre los restos históricos de esa provincia, ¿no? Y que incluiría medidas de protección y las posibilidades, las posibilidades de intervención directa en los restos arqueológicos. Entonces, yo no sé si esta carta de prevención se ha hecho. Pero si no se ha hecho, sería interesante que se acordara, desde luego, porque así podríamos valorar verdaderamente este tipo de intervenciones, ¿no? Que lo hacemos así, yo por lo menos lo hago a goto y pronto, y sin mucho fundamento, ¿no? Entonces, también me gustaría saber si detrás de las intervenciones que se está haciendo en general en el casco antiguo, como por ejemplo la colocación de fuentes y demás, ¿hay algún plan integral de intervención en el casco antiguo o simplemente a criterio discrecional del concejal? Pues qué tipo de fuentes se colocan o dónde se colocan, no lo sé. Si es que hay un plan de intervención integral en el casco antiguo, si tiene algo en la cabeza, un diseño, o si eso está escrito de algún sitio, o si creo que hay que saberlo, o si eso es simplemente una cuestión de gusto, ¿no? O en un momento determinado, que es lo que parece pensar la gente, ¿no? Eso, esa pregunta quería hacer, o esa serie de preguntas, que ya te digo qué es. Y luego, por otra parte, también me gustaría, Mayugenia, aprovechando que tú sí que puedes dar este tipo de explicaciones, yo estoy un poco sorprendida del problema de la policía local. Entonces, yo leo, o sea, he leído desde el principio sus demandas, que ha siempre visto un perigen bastante razonable, ¿no? Lo digo, recalculo que él siempre evita, porque, claro, yo tampoco he estado bien en el tema. Bueno, también he leído tu contestación y luego he leído la contestación de ellos, de esta división que parece de haber dentro del cuerpo de policía local de Salobreña, lo que parece ser que un 80% de la policía local ha filiado a un determinado sindicato, no se ponen de acuerdo con el 20% restante, ha filiado a otro sindicato. Y, por lo visto, establecer demandas que no son compartidas por todos. Y creo que por ti tampoco, al menos eso, parece que yo salí en conclusión de lo que leí en la apariencia. Pero luego la contestación, digamos, de ellos, con relación a tu intervención en prensa, me dejó ciertamente preocupada, por eso yo sí que me gustaría saber, porque lo que hacen acusaciones que desde mi punto de vista, pues, son muy graves. Como, por ejemplo, el hecho de que, según ellos, mentiste cuando me informaste a la prensa de que había una operación especial para el fin de año, según ellos no había ni policía de guardia, que suelta en el escrito de ellos. Y también, pues, cosas como, por ejemplo, que se estén utilizando programas pilatas, que lo dicen ellos dentro de los ordenadores de la policía local, o sea, que resulta hasta cierto punto surrealista. Y, en fin, otra serie de cosas que me imagino que no nos voy a repetir aquí, porque me imagino que tú ya te vas a hablar. Entonces, sí que me gustaría preguntarte, y para qué tú no pudieras, creo que este es el pleno, que es el lugar en donde estamos los representantes legales de la gente, y entonces sí que me gustaría que me aclarara aquí, en vivo y en directo, esta situación para luego desvalorar cuál es tu entrevista. ¿Son tantos días para ir resucitando? Ok, bien, si contestamos... ...oportuno. Yo solo me aclizaste que creo, y te consideramos la respuesta, con respecto a la Carta de Regresión de Riesgos Arqueológicos, que te decía que en 2015 no había la obligatoriedad de intervenciones arqueológicas en zonas de especial protección, como el BIC, como el Tronamoralli, y era así absolutamente necesario para cualquier tipo de intervención. Entonces, supongo que por eso finalmente no elaborase la Ayuntamiento esa Carta de Servicios, pero como lo cotejamos, porque sí que es verdad que hay un control continuo, y hay además la necesidad de que se emitan esos primeros cartas, y luego intervenciones puntuales durante toda la actuación de un arqueólogo oficial, que certifique que no hay restos ahí, o que no puede estar tocando en algo que puede dañar los restos que ya sabemos que existen. Bien, ya, con el tema de la policía, esto es un tema... Yo creo que Salobreña tiene temas recurrentes, y problemas puntualmente de entendimiento, o aparentemente de entendimiento con la policía, creo que ha tenido, pues, que yo sepa todos los alcaldes que yo recuerdo, en democracia, y seguramente se miran alrededor, a muchos pueblos alrededor, también otros municipios. Yo realmente no alcanzo a entender, y cuando utilizo expresiones, que lo digo y lo reitero, cuando utilizo expresiones como que yo no... Esto a veces parece un pez de colegio, porque yo no estoy aquí para resolver problemas particulares, yo creo que es que tiene que ser así, es decir, si en un colectivo hay personas que tienen enfermedades entre ellos, tienen que estar siempre al marco del trabajo. ¿Cuál es mi prioridad como responsable de este pueblo y de la seguridad de este pueblo? ¿Por qué la policía depende directamente de la alcaldía? Pues que cumplan su trabajo y que prestemos un buen servicio a los ciudadanos. Aquí tenemos un problema que ya hemos analizado muchas veces en este pleno, cuando trajimos, por ejemplo, la aprobación del último presupuesto, donde había la convocatoria de nuevas plazas, planteamos que si este problema se hubiese surgido con más visión de futuro en corporación anterior, seguramente ahora mismo encontraríamos con un cuerpo mermado hasta el punto de que tendremos que reconsiderar si el cuadrante que hoy día tenemos, el método de trabajo que tienen, que es conocido como turno africano, es viable para un servicio con 17 agentes como la tenemos, porque se han producido jubilaciones, porque se han producido... ¿Cómo se dice? Comisiones de servicios, ¿no? Pero cuando te digo prejubilaciones también, bueno, la policía sabe que, a diferencia de otros funcionarios, a una edad anterior, ahora están negociando con el gobierno para que a los 50 años puedan como prejubilarse, es decir, pasan a una segunda actividad. Por tanto, no tiene todas las funciones que tiene un agente de la calle. Yo, la gente que me conoce sabe que soy una persona de muchísimo diálogo y ese diálogo nunca se ha roto por mi parte, pero si a mí un grupo de agentes, no un grupo de agentes, no un representante de la policía local, me pide tener una reunión para tratar temas de policía, desde la alcaldía se le llama en dos ocasiones para confirmar qué asuntos quieren tratar y no dice un orden del día, no dice unos puntos terminados, sino que dice temas relacionados con la policía, lo normal es que en esa reunión en la policía se dice que voy a venir con 15 agentes, que es prácticamente, como ellos dicen, el 80% de la plantilla. Cuando yo entro a esa reunión y viene el que se ve la policía conmigo, algunos, no todos, algunos miembros de ese colectivo que había solicitado la reunión, se levantan de la reunión y me dicen, la reunión alcaldesa va a continuar solo con usted, no con la policía, le explico esto mismo que estoy explicando, sin tener ningún inconveniente de asentarme con uno, con dos, con 15, pero saliendo previamente, porque es que en realidad si lo que me va a tratar son temas de policía, es que el que se ve la policía es la que hay más en el cuerpo que hay acusado, como es la policía, tiene que estar ahí. Aquella reunión terminó en cinco minutos y luego hubo ese comunicado de prensa. Yo creo que detrás de esto hay más temas, es una excusa la cuestión del material, porque ellos saben sobradamente, primero que, por ejemplo, en cuanto a ropa, cuando nosotros llegamos en 2015, no solamente se compró ropa a todos los agentes, sino que la partida se ha llegado a duplicar en su cuantía, lo que tenemos nosotros en los presupuestos, hemos llegado a 10.000 euros de dotación de ropa, se han colocado cámaras de seguridad, hemos comprado banques para tener comunicaciones, saben que tenemos el procedimiento abierto para la adquisición de vehículos, que es uno de los prioritarios que tiene el negociado de contratación, es decir, que con el material yo soy la primera que para que una persona preste bien un servicio hay que dotar de medio, en ese sentido creo que no tienen problemas. ¿Cuáles son los problemas que a lo mejor nos abocan a esto? A lo mejor de entendimiento, no lo sé. Yo sí marco directrices, claro que sí. Si tengo un servicio con tres agentes nada más y uno está de vacaciones, el segundo, por este famoso turno africano de trabajo que tienen, el segundo pide una licencia para hacer un curso y un tercero llega y pide otra licencia para hacer un curso, pues no voy a llamar a la corporación y nos vamos con estos uniformes para hacer vigilancia en las calles y prestar servicios. No podemos dejar un servicio sin policía. Entonces, creo que desde que soy alcaldesa y por primera vez en la historia el único asunto propio que se ha denegado a un policía ha sido este que te estoy contando y fue hacer tres sábados, creo. En cuanto a la prestación de servicios, ellos saben, a la noche vieja que se refiere, es que precisamente pasó esto que estoy diciendo, que teniendo un turno preparado hubo agentes que de buena primera llamamos y no se había previsto, como ahora sí tenemos, un sistema de gente que está, digamos, a disposición de la Administración, cobrando lógicamente, para hacer esos servicios solidarios. Muchísimos ayuntamientos no tienen protocolo, de hecho, este ayuntamiento no lo tiene, pero yo no, de hecho, yo soy la primera en el que estoy diciendo que sería necesario tener un protocolo y así todo el mundo sabe que atenerse con esas directrices que yo marco, sin protocolo, nunca lo ha habido aquí y no ha habido ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Que como faltan agentes, necesariamente hay que prestar ese servicio y hay que tener un refuerzo. ¿Cómo se organiza ese refuerzo? Lo tiene que decir la Administración, claro que sí. Es que lo que no puede hacer es que una gente diga, yo me cojo vacaciones en verano, pero luego me apunto a los refuerzos, entonces me voy 15, 20 días de vacaciones, un mes de vacaciones, pero luego voy a un servicio de 3, 4 días y cobro casi lo mismo que nunca. Lógicamente tiene que haber normas para eso. Una gente que, sí, porque el hacer el servicio extraordinario es absolutamente voluntario, obviamente, aunque incluso por decreto podríamos en un momento determinado obligar a la gente que preste el servicio porque sin servicios no podemos estar. Pero una vez te apuntas a ese método de, digamos, como a esa bolsa de servicios, no es el obstativo. Es decir, una vez, es voluntario que lo haga. Una vez te apuntas, porque si no, ¿cómo organizar el trabajo? ¿Cómo organizar un plan de verano? ¿Cómo organizar una semana santa? ¿Cómo hemos organizado esta? Entonces, muchos agentes también han solicitado sus vacaciones en base a lo que luego pueda venir. Lo que luego pueda venir es lo que ya sabemos que hay, hay efectivos que hay que cubrir, hay épocas de años que hay que cubrir y a veces puntualmente hay eventos, porque no sé, imaginaos que de pronto el agente decide que quiere participar en la vuelta ciclista y dentro de tres semanas pasa la vuelta por aquí y necesita cinco agentes de la calle. Por poner un ejemplo, pues tenéis que tirar ese servicio extraordinario. Normalmente está regulado aunque no esté escrito. Está regulado porque no es la primera vez que se hace y nunca ha habido problema. Sí que es verdad que en el escrito, posteriormente al día siguiente, a esa reunión en la que salieron con un comunitario de prensa, hubo problemas que lo veáis, hicieron un escrito diciendo los asuntos que ellos querían haber tratado en esa reunión, pero se puede celebrar. Esos asuntos son los que yo estoy contando. Entre ellos, una catalogación propia de la policía. Yo siempre he dicho, y además lo digo aquí, donde haga falta, no me hace falta que me graben en privado ninguna gente, me encienda su móvil para grabarme, como ocurrió la última vez que me senté con uno de ellos, porque lo digo lo mismo aquí, donde haga falta. Yo creo que la negociación colectiva tiene un seno, que es donde se tratan los temas y no se trata con intervenencia, que sean trabajadores diferentes, porque es un cuerpo especial. Por eso, la negociación colectiva, si el marco de la negociación colectiva, tiene que ser eso, colectiva, donde tienen que participar todos los sindicatos y todos los representantes de los trabajadores. Y en igualdad de condiciones, plantear una catalogación hoy por hoy, sabiendo, como sabemos, que el capítulo no es prácticamente intocable, o a lo mejor no es el momento más aceptable, porque el caso no se han roto negociaciones, no hemos tenido ningún conflicto, no hemos tenido ningún problema, solo que quizá detrás, pues ahí, es una intención de predar y buscar un conflicto donde no hay. Donde no lo hay. De hecho, tuvimos una junta de personal dos o tres días después, con uno de los miembros de los sindicatos, ese sí es realmente un representante sindical de la policía, entre a mi despacho, me pidió hablar, me dijo, podemos mantener esta reunión, y que sí, en cuanto volvamos de Semana Santa, no sentamos ningún problema. Y al día siguiente se fueron otra vez, a la prensa. Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo. Es verdad que también ha habido, bueno, como eso que dices, yo tuve conocimiento de ese supuesto programa pirata, cuando lo leí en el comunicado que ellos hicieron, automáticamente hice lo que tenía que hacer, llamar al responsable informático del ayuntamiento, preguntarle si tenía conocimiento de eso, llamar al responsable de oficinas en la policía, preguntar si tenía conocimiento de eso, y dar la orden de que, volcando toda la información también en los ordenadores, porque allí lo que tenemos son informes, son partes de trabajo por la Guardia Civil y demás, que no se pueden perder, volcando toda la información, si había algo ilegal o pirata, evidentemente se desinstalase. Se trata de un programa, que es un programa de un gestor de textos, pues la policía debe saber que es un programa que en su día ya se instaló, y costó bastante dinero, que se llama GESPOL. Y es un programa integral que permite hacer desde un informe que se les pida aquí, hasta un volante para empadronamiento, hasta un atestado para la Guardia Civil. Permite todo, gestión de multas, todo. Ese programa, y hay gente que se niega a utilizarlo, cuando en 2016 recibieron todo, un curso de formación para aprender a utilizarlo. Es más cómodo tener un gestor de texto, de hecho, sabéis que es como las aplicaciones de los móviles, cuando tú te bajas de internet a un programa, tienes la versión gratis y la versión pro, la versión pro que te dan a lo mejor cuando pasas en tiempo, o cuando tú la quieres coger sin publicidad. Esa versión pro parece ser que ha sido manipulada por alguien, alguien que desde luego desconozco y no tengo pruebas para decir, pero que no estamos hablando de pirata en el sentido de, no sé si me estoy explicando, es decir que simplemente es un gestor de texto, como tienes Word o tienes cualquier otro, para hacer los informes. En cualquier caso, desde el momento en que tuve conocimiento, se ha desinstalado, y el único programa que tiene en utilización motoriza el transporte o no puede ser un compañero. Precisamente parece ser que alguien de los que denuncia a quien instaura el programa, con lo cual no le pido sentido, pero bueno. Este problema, que es un problema desde mi punto de vista serio, que es lo que querías hacer con él, de aquí en adelante, quiero decirlo. ¿Ha pensado volver a reunirte aquí? Y ya te digo que lo que plantean, es lo mismo que en el carnaval, y lo esté en la junta de personales, que haya no haya un protocolo, de verdad que no es un problema para la prestación de los servicios tráficos, para otras cosas sí puede ser. Es decir, para jugar con mi tiempo, a la hora de decir, bueno pues, junto a unas vacaciones, con un fin de semana largo, pero al final me apunto a la hora, quizás sí. Lo que yo creo que ellos, donde más incidencia se hacía, era el tema del reparto de la hora extraordinaria. Yo puedo demostrar, aquí y donde haga falta, que el año pasado, todos los agentes cobraron la misma cantidad. Enhorabu. Todo. Lo que no puedes decir es, por ejemplo, a principios de año, ahora hemos tenido un par de situaciones con horas extraordinarias, en lo que va de ejercicio. Entonces, de los agentes que voluntariamente, se han apuntado a prestar la hora, como eso es como, digamos, que va poniendo la lista, pues a lo mejor, en el mes de marzo, el cómputo no es igual para todos, pero mi orden y mi instrucción, desde el principio que presento con ellos, y el acuerdo que tenemos, y que se ha respetado, es que en el cómputo global del ejercicio, es decir, de la partida económica, el reparto sea igual. De hecho, incluso agentes que han estado de vacaciones, se le ha llamado por decir, vamos a no, cuando realmente no se le ha llamado, incluso sin yo saberlo, pero bueno, entiendo que para que al final, todos computen con la misma hora, en alguna ocasión, saben ellos, que alguno de ellos se le ha llamado. No, se le ha llamado, dando el juicio de que, si te vas de vacaciones, no has cerrado esto. La policía le ha dado una de las preguntas, pero me da la misma. Mi pregunta, o ruego, son casi todas para Gabriel, con el tema de los solares abandonados, que es todo requerimiento total, desde que entramos en 2015, se ve casi todo, o la mayor parte igual, para ver si de carácter no se puede dar, una mejora a eso, el estado de los condenadores, hay muchos aún que están rotos, a ver si puede haber reposición, la arqueta, si se va a llevar algún plan de actuación, porque por ejemplo, yo estaba aquí sacando dinero, la casa rural, agua y servicio, el levanto, y eran cientos y cientos de cocorazas, los que salían, si de cara a primera, no se va a hacer un plan de actuación, de saneamiento de la arqueta, y cuando empieza, ya empieza la calor, empieza el tema, si los domingos van a haber recogida de basura, o vamos a tener problemas de orden, pero mañana le va a gustarnos, porque la gente, pues no está consciente, a que los domingos no se sacan de basura, y no vemos con los problemas de orden, los de una foto de mañana. Gracias. Gracias. pues levanta la sesión, y el público tiene la palabra, si le quiere intervenir. Perdón, por poco, por poco. Ángel. Bueno, si no, quiero hablar de un posiblemente, a ver, creo que habéis tratado un tema sobre, la información del interventor, en cuanto al cumplimiento, del plan de saneamiento, económico. Ese plan de ajuste, el plan de saneamiento, parece que queda claro, y he reiterado, que no, que se está cumpliendo solo en parte, que se está cumpliendo, básicamente, en aquellos aspectos, que se tomaron como decisión, y que aceptaban a la ciudadanía. Para que nos entendamos, la subida de Bibi, fundamentalmente, y poco más. Lo que planteo, tenía una fecha de vencimiento. No se están cumpliendo, los objetivos fundamentales de ese plan, en cuanto a la deuda. Puede ser que los informes que habéis caído, dicen, hoy, la deuda viva, que no quiere decir, que sea todo lo que se deba, me imagino que a los proveedores, son 10 millones de deuda. Eso entendí, o eso leí. Cuando la revisión de ese plan de ajuste, es que a fecha de 2018, la deuda, con esos esfuerzos que hacían, fundamentalmente, los ciudadanos, fuera de, si no me recuerdo, 8 millones. Es decir, no estamos reduciendo la deuda, con aquel esfuerzo que hicimos. Si no es así, si no es así, me lo rectifica y secar. Lo que quiero decir, el plan de ajuste se va a terminar alguna vez para los ciudadanos, quiere decirse, estamos cumpliendo en el plan de ajuste, básicamente, aquellos aspectos que tienen que ver con la subida de vivir, pero no con la contención del resto de los capítulos. Por lo tanto, es de justicia, de cara a las inversiones, que el plan de ajuste no podía hacer, que los objetivos se cumplen, o se vea otra manera, de que sea otra gente la que pague esa situación, que sea otros capítulos. Y van a acabar una vez el plan de ajuste. Y por último, creo que has mencionado, o alguien ha mencionado, que había una amenaza de la empresa de recogida de basura, como consecuencia de una deuda de 104.000 euros. Como ciudadano, me parece indigno, y no voy a decir un palabrón porque no, me parece indigno que una empresa concesionaria sea capaz de amenazar con algo que es un delito, que era no recoger la basura. Es decir, había una amenaza por parte de la empresa de que si no cobramos, no recogemos el viernes. Si eso es cierto, me gustaría que lo ratificara, porque si es cierto, es un desliz enorme por parte de una empresa concesionaria que no puede hacer eso con unos ciudadanos y con una institución. Gracias. Respecto a lo de la amenaza, es que me quedo perpleja, no lo sé, queriendo buscarle un hilo, conductora, eso que tú traes aquí, puede que se calde de que, como en el pliego, el viernes, no había servicio de recogida y no había licenciado diario al jueves, el concejal de Medial 28, y hasta la semana negociando y viendo con la intervención municipal cómo podríamos hacer que esto, que está fuera del contrato, se pudiera restar. Con la nueva ley del contrato del Estado que ha entrado en vigor el 7 de marzo, la cosa, si ya la tenemos complicada, se complica todavía más, porque tú no puedes encargar esos servicios ni a una empresa que ya lo ha prestado ni a otra empresa que haya facturado poquísima cantidad con el ayuntamiento. Es otro regalo del Gobierno central para cargarnos ya de todos los pequeños comercios locales. Pero bueno, no hay nada que hacer, pero lo acuto, porque es la realidad de esa ley. Y finalmente, llegamos a un acuerdo con la empresa de una cantidad de dinero, de un precio muy razonable, por tanto la limpieza y la recogida, pero finalmente la empresa nos llama y nos dice, mira, como es una cosa que no es nada y tenés tantos problemas con la intervención, de alguna forma, además, porque ahora estamos, como que dice, aprendiéndonos, que es cierto, no, Fernando, aprendiéndonos todos, incluidos los técnicos, esta nueva ley, pues, dijeron simplemente se va a hacer el servicio y ya está, como si fuese dentro de un objeto de contrato, ya está, pero ni amenaza, ni mucho menos, es más, creo que, en fin, en cierto modo no han hecho un favor, porque desde el punto de vista procedimental teníamos muy complicado contratar esa prestación del servicio por buscarle un hilo con su hora a los que el tributante hay. que yo sepa ninguna amenaza. ¿Vale? Muy bien. Pues buenas tardes, muchas gracias.